Yo lo que de mucho ya he pasado O ni mil veces me he tropezado Tengo panas nuevas y otros que me han dejado Siempre he sido humilde, no sé quién se ha virado Pero gracias a Dios, todos los días yo le he dado Bueno, en verdad no miento, a veces se me he olvidado Pero sé que siempre yo lo tengo a mi lado Esa jovita es la que te dice, ten cuidado Tienes una vida, no la desperdicie Disfruta de todos los placeres, pero no te envicie A veces habrán un par de días grises Pero eso hace los otros más felices Y que se cumplan los sueños de todos los panas míos Nunca creí en la envidia, cabrón, eso no es lo mío Yo ayudo al que puedo y me jodo por lo mío Si alguien de ti habla mierda, como yo que me río Tienes que ser feliz, que ser feliz, ey El dinero es importante, pero más importante es ser feliz Es ser feliz Tienes que ser feliz, que ser feliz El dinero es importante, pero más importante es ser feliz Es ser feliz Es ser feliz Pa' qué dañarle el día a alguien Si se lo puede arreglar Regala una sonrisa chica que te va a costar Acuérdate, servicio al cliente, la gracia es dar Y si te están hablando, pues no usa el celular Salte de noche, baby, tienes que parar Hay otro paisaje, otra cosa que mirar Disfruto la vida y no la dejes pasar Tienes que ser feliz, que ser feliz, ey El dinero es importante, pero más importante es ser feliz Es ser feliz Es ser feliz Tienes que ser feliz, que ser feliz Es ser feliz El dinero es importante, pero más importante es ser feliz Es ser feliz Es ser feliz Es ser feliz Tú lo sabes, ya Es que te grabes, ma Yeah Tú lo sabes, ya Es que te grabes, ma Balance on the track Balance on the track, nigga Balance on the track, ah Y tienes que ser feliz, que ser feliz El dinero es importante, pero más importante es ser feliz 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 Es ser feliz